Saludamos cordialmente a todos los hermanos, a todas las hermanas y también a todos los auditores. Y continuamos con Alimento Diario. El mensaje de esta semana es, ser llenos del espíritu para la vida conyugal. De la serie, nuestra misión es la edificación del cuerpo de Cristo. Ya vamos en el volumen número 6, que lleva por título Dios es amor. Semana 4, día martes. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Proverbios, capítulo 21, versículo 9. Y el verso de oración está en Libra, los Efesios, capítulo 5, versículo 18. Disfrutemos juntos, leyendo este versículo con oración y también en el espíritu. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien sed llenos del espíritu. Señor Jesús, no, no os embriagueis, no os embriagueis. Amén. Con vino, con vino, con este vino del mundo. En lo cual, en lo cual, en lo cual hay disolución. Señor Jesús, Señor, oramos en este día y rogamos a nuestro Padre Celestial que no nos embriaguemos, que no nos embriaguemos con este vino de este siglo, con las cosas de este mundo que nos embriagan y también en las cuales hay disolución, sino que rogamos que seamos llenos, llenos, llenos hasta rebosar del espíritu. Por eso, en este día, te adoramos. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor, por darnos su palabra, por alentarnos, por animarnos, por darnos consuelo y, principalmente, por darnos la esperanza que necesitamos todos los días para continuar. Te honramos por darnos el espíritu. Gracias, Señor. Amén. Hoy presentamos, Ser llenos del Espíritu. Amados auditores, Al ser llenos del Espíritu, hacemos la voluntad del Padre y no nos distraemos con los vinos que el mundo ofrece, ya sea para motivarnos o alegrarnos. Damos gracias al Señor porque tenemos un propósito claro en nuestra vida. ¿Cuál es esa? Es hacer la voluntad de Dios. Esta es nuestra verdadera motivación. Aquellos que no siguen esa dirección se quedan perdidos y comienzan a buscar las pequeñas alegrías de la vida, como el crecimiento profesional, como el matrimonio, el entretenimiento, etc. E infelizmente se pierden en los placeres del mundo de pecado. Queridos hermanos, no viva motivado por el vino de este mundo, sino llénese, llénese del Espíritu. Complete el vacío de sus insatisfacciones con el Espíritu, como se nos enseña en la epístola a los Efesios. No os embriaguez con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Señor Jesús, cantando, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 19. Por medio de la inmersión en la palabra de Dios, somos llenos del Espíritu. Esta práctica ha sanado y restaurado personas, también a familias y también a matrimonios. Por tanto, no podemos perder ya más tiempo. Vamos, vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. Aproximadamente 400 mujeres en el CPEV, es decir, en el Centro para la Propagación del Evangelio de Lorena y en Foz de Iguazú, están practicando la inmersión en la palabra y son llenas, llenas del Espíritu. Los hermanos no pueden quedarse fuera, así como los colportores, aquellos misioneros que salen a las calles a orar y a salvar a las personas, también necesitamos practicar la inmersión en la palabra. Esto cambiará nuestra vida. ¡Alabado sea el Señor! Deje de lado la comodidad, salga de su zona de confort y sumérjase, sumérjase en la maravillosa palabra de Dios. Dejemos de perder el tiempo con conversaciones frívolas, vacías, y empecemos a proclamar, a proclamar la palabra profética entre nosotros, compartiendo la revelación que hemos recibido del Señor. Así seremos iluminados y tendremos una mente fructífera. Asimismo, aprendemos a dar siempre, siempre gracias a Dios por todo. Efesios capítulo 5 verso 20 y Colosenses capítulo 3 verso 17. Amados hermanos, amadas hermanas, queridos auditores, aunque estemos pasando por una situación difícil o muy difícil, necesitamos dar siempre gracias a Dios. De esta manera seremos aprobados por el Padre y lograremos superar las dificultades. Tener un corazón agradecido es ser lleno, lleno del Espíritu. Pero cuando murmuramos, somos como la mujer rencillosa que aparece en Proverbios capítulo 21 verso 9. Es terrible convivir con una mujer así. Igualmente, el Señor no tolera una iglesia rencillosa y murmuradora. Por tanto, debemos dar gracias, debemos dar gracias al Señor en todo. Porque todas las cosas cooperan para bien para los hijos de Dios. Además, aprendamos a someternos los unos a los otros, para que haya armonía en nuestro hogar y también en la iglesia. Así la iglesia será edificada para gloria, para gloria de nuestro Padre Celestial. ¡Aleluya! Hasta aquí llegamos hoy. Oramos a nuestro Padre, a nuestro Señor, para que seamos todos los días llenos del Espíritu. Que esta palabra haga una rica morada en cada uno de nuestros corazones y nos supla de vida para permanecer y andar en el Espíritu, como agrada a nuestro Padre. Amén. Tenemos una pregunta. ¿Cómo podemos llenarnos y llenarnos del Espíritu? Amados auditores, mañana continuaremos con este mensaje. Que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de felicidad, lleno del Espíritu y también lleno de muchas bendiciones. Amén. Amén.